Vamos con la primera pregunta Marisol, dice así Una dentadura sana y completa en edad adulta cuenta con 32 dientes, ¿verdadero o falso? Cuéntate los dientes Marisol Con la lengua está Está contando pues Falso Falso dice ella Y la respuesta es La cara de Michele La cara de Michele era todo, Matías ¿Qué tal? ¿Todo bien? Primer cañonazo para los navarros Primer cañonazo De arranque nomás, bautizada Bueno, era verdadero Pero a 32 dientes Faltó contar ahí creo con la lengua Marisol Es verdad Vamos Se quedó en 10 Selin Selin Selin, mira con cara de asustada ¿Eso me va a pasar? Vamos Selin La palabra aceite Traducida al inglés es oil Ay, qué p*** Que soy el papi Pero tú hiciste el yank en po No vale Tú hiciste el yank en po Además Selin habla francés, no habla inglés Ah, verdad A ver, la palabra aceite traducida al inglés es oil ¿Verdadero o falso? Verdadero Esa Claro, Marisol eligió empezar primero Eso La respuesta es Verdadero Bien, Selini Verdadero Una pregunta ¿Cómo se dice verdadero en francés? Vrai 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 Está fácil, no te pases Está fácil, está fácil Te prometo Vallenato Se le denomina a la cría de la ballena ¿Verdadero o falso? Falso Yo pensé que era lo que cantaba Carlos Vives ¿No era un vallenato? Yo también Ya estaba bailando ya Yo también La respuesta Es Otro cañonazo para Marisol Verdadero Salpiza, salpiza Y Selin se queja porque le salpica Su hermana está toda pintada Y Selin dice salpica Ay fo Selin dice ay fo Ay fo Vallenato Yo también pensé que vallenato era de Carlos Vives No, no Vallenato Fo, fo Fo Pero bueno No importa Mira ahí está el disparo preciso Ah pobre A ver Selin A ver Vamos contigo Se llama Heptágono Al polígono que tiene cinco lados Verdadero o falso Se llama ¿Puedes repetir? Si Se llama Heptágono 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 Al polígono que tiene cinco lados Verdadero o falso Selin sigue invicta De contestar bien Espérate no me pongan nervioso Vamos chica Se llama Heptágono Al polígono que tiene cinco lados ¿Verdadero o falso? Cinco lados ¿Verdadero o falso? A las familias recordar que no se pueden soplar No, no Selin mira como No veo nada No veo nada Ayúdame Vamos Selin La respuesta La respuesta es Mientras que Marisol se sigue limpiando la pintura La respuesta es ¿Por qué se esconde Marisol? No, la tía, quiero ver ¿Cómo se pinta? La respuesta es ¡Falso! Muy bien Selin Invicta Selin ¡Suscríbete!